El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad, Dios y María Santísima les bendigan, les saludamos cordialmente desde este su espacio con los ojos de María, este espacio dedicado a la Santísima Virgen María. Ya saben que todos los lunes y los martes tenemos este espacio dedicado a nuestra Madre, en el cual hacemos distintas consideraciones sobre la importancia de invocarla, de tenerla siempre presente, de sentir su protección, y bueno, ser devotos de la Virgen Santísima, ¿no? Rezar el Rosario, la Estreza de María. Así que un día más que el Señor nos concede, en este 6 de diciembre, ya le hemos dado entrada a este mes tan hermoso y maravilloso, en el que celebraremos el nacimiento de nuestro Redentor, y terminaremos un año que el Señor nos ha concedido. Como siempre, llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos sentimos muy complacidos de dirigirnos a todos ustedes y les invitamos a que, como siempre, nos escriban, contacten y compartan el tema o soliciten oración a través del 0424-243-5169. 0424-243-5169. Y, como siempre, también agradecemos a la señora Zaira Cárdenas, que está en los controles, que siempre nos concede este apoyo, ¿no?, para poder llegar hasta todos ustedes. Hoy, amigos, pues ya sabemos que dentro de dos días celebraremos a Nuestra Señora la Inmaculada Concepción. Y sería importante que nos planteemos qué significa Inmaculada Concepción, por qué la llamamos así, qué privilegio es ese, cuáles son los privilegios de María, qué significa un dogma mariano, cuántos dogmas marianos hay. Vamos a ir un poco tocando todos estos temas, pero no sin antes ir a un tema musical con esta frase hermosa de San Juan de Ávila. María tuvo un corazón semejante al de Dios. Es un corazón de defensora para todos los hombres. Vamos al tema musical y al regreso iniciamos nuestro espacio. Está presentando Con los ojos de María. Bueno, y después de esta hermosa pausa musical, donde le decimos a la Virgen María, mírame, porque si tú me miras, Él también me mirará. Y es así porque María Santísima tiene en sus brazos al Niño Dios. Si ella vuelve sus ojos a uno de nosotros, también el Niño Dios se volverá a nosotros, nos mirará y nos dará su misericordia, y nos dará todas esas gracias que está esperando conceder a un corazón que se abre a recibirla. Nuestra vida es una peregrinación, un crecimiento hacia Dios, hacia el cielo, y la Virgen hace camino con nosotros. Va a nuestro lado, por ardua y difícil que sea la senda. Caminar con una guía siempre es más fácil. Con ella no nos perdemos. Ella sabe cómo afrontar todas las situaciones. En nuestros momentos de ceniz, de oscurecer, de brisa, de tormenta, ella siempre está a nuestro lado. Por eso afirmemos la confianza en nuestra Madre Santísima. Confiar en María es una experiencia de dulzura, diríamos mejor de ternura. Ternura que nos comunica con su misma vida, porque es nuestra Madre. Dado que uno se ha entregado totalmente a ella, así lo dice San Luis María, griñón de Monfort, pues dado que nos hemos dado a María, se da también enteramente y en forma inefable a quien le entrega todo. ¿Cómo no confiar en ella, queridos amigos? ¿Cómo desconfiar cuando descubrimos que no solamente le pertenecemos nosotros, sino que ella también se ha hecho nuestra? María es nuestra Madre. Con San Juan la hemos tomado por todos nuestros bienes, así como en la cruz el discípulo amado la acogió en su casa, entre las cosas que le pertenecían. También nosotros, como hijos suyos, debemos acogerla. Le pertenecemos totalmente, pero también ella nos pertenece en plenitud. Todo el amor inmenso que llena el inmaculado corazón de María basta para amar perfectamente al mundo entero. Y todo ese amor que supera el amor reunido de todas las madres, o sea, por eso cuando Dios creó a María, se fijó en el corazón de todas las madres y encerró en ese corazón de María el amor inmenso de todas. Por eso está a cada instante ocupándose de nosotros. El amor, somos misteriosamente y sin saberlo, el objeto de sus continuas solicitudes y de su afecto. Nos envuelve como una red, una red de infinitas, de infinitas como atenciones, infinitas solicitudes, como que la Virgen María está constantemente prodigándonos su amor. Ciertamente en sus manos el mundo tiene solución y esa solución está a nuestro alcance. Esa es María Santísima. Y justamente ahora queriendo meditar en el privilegio tan grande que Dios le concedió de ser inmaculada, pues debemos considerar ciertamente que el hecho de que nuestra madre sea inmaculada nos está también invitando a ser como ella, a tener un corazón limpio, puro, sin manchas. Ciertamente nuestra madre fue concebida sin pecado original, eso por un privilegio único de Dios. Pero nosotros podemos de alguna manera asemejarnos a ese corazón inmaculado por una vida honrada, una vida honesta, una vida sacrificada, una vida según Dios, una vida según el Espíritu, no una vida según la carne. Y esa es la enseñanza de la Virgen Santísima. Decía Santo Tomás de Villanueva. Y no se ha de pensar que es de poca importancia para la Virgen el haber sido concebida sin pecado. No es menor esta gracia ni menos singular que el ser madre de Dios según la carne. ¿Puede parecernos pequeño descrédito de la Virgen afirmar que aún solo por un momento fue cautiva del pecado, hija de perdición, sujeta al demonio, tocada de la mancha común? ¿Cómo pudo ella aplastar la cabeza del demonio si primero estuvo bajo sus plantas? No permita Dios en modo alguno lancemos semejante borrón sobre nuestra gloria. Así pues, creemos que la Virgen no volvió al polvo, sino que vive gloriosa en cuerpo y alma en el cielo. Creemos también con toda verdad y piedad que fue concebida sin pecado, porque si no hubiera estado exenta de culpa, tampoco lo hubiera estado de castigo. Esto lo dice, como dije antes, Santo Tomás de Villanueva. ¿Qué nos enseña el dogma de la Inmaculada Concepción? Pues muy sencillo, amigos oyentes. Todos venimos al mundo con la mancha del pecado original, ¿verdad? ¿Recuerdan aquel pecado cometido por Adán y Eva? Bueno, pues todos venimos al mundo afectados por ese pecado, que se le llama pecado original, que fue el origen de todos los demás. Por el pecado entró la muerte en el mundo, por el pecado Adán y Eva perdieron todos esos dones que Dios les había concedido y se cerraron las puertas del paraíso, hasta que Jesucristo muriendo en la cruz las volvió a abrir. Pues bien, una vez que Adán y Eva pecaron, cerraron las puertas del paraíso y bueno, tuvieron todas esas series de consecuencias que Dios les anunció, resulta que todos venimos al mundo con el pecado original. ¿Qué ocurrió en la Virgen Santísima? Pues que ella fue elegida desde siempre para ser madre del Divino Redentor. Ella no podía tener en su alma ni la más mínima mancha, ni por un instante podía ser amiga del diablo. Por eso Dios se adelantó a liberarla. Antes de que el demonio pusiera en ella el sello de pecado original, Dios se encargó de liberarla. Y gracias a eso fue que María Santísima pues fue concebida sin mancha de pecado original. Pero vamos al tema musical para no pasarnos del tiempo del segmento y continuaremos al regreso. ¿A dónde iré, Dios mío, y a quién recurriré si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando tu espacio con los ojos de María a través de Radio Natividad. Seguimos en nuestro espacio siendo ya las 5 y 16 minutos de esta tarde que Dios nos concede. Les recuerdo que estamos en su espacio con los ojos de María. Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas. Hoy hablando de la Inmaculada Concepción. Como siempre en nuestro espacio destacando la figura de la Santísima Virgen María. Esa mujer de fe que cautivó el corazón de Dios. Nos dice justamente Santa Magdalena Sofía Varad. El corazón de María es el palacio donde Dios celebra las asambleas de la misericordia divina. El estudio de este corazón purísimo es el mejor medio de reproducir las virtudes del corazón de Jesús. Porque el culto que le profesamos es de imitación. Nada he pedido a María afligida que no lo haya obtenido. Qué hermoso pensar que contamos con una madre santa, una madre pura, una madre sin mancha, una madre que colma las aspiraciones de todo hijo. ¿Qué hijo no quiere una madre perfecta, verdad? Ahora, sin embargo, cualquiera de nosotros, o bueno, muchos, muchos, porque quizá alguno no se siente honrado por su madre, pero la mayoría de hijos dicen, bueno, mi mamá es la mejor del mundo, aunque tenga sus defectos. Pero en nuestro caso sabemos y podemos decir con toda propiedad que María Santísima es la mejor mamá del mundo, la mejor madre. Y eso porque cumple perfectamente con el papel de madre, pero además de eso porque ha sido su corazón enriquecido con una serie de privilegios que la hacen grande, la hacen gigante, la hacen la mejor mamá del mundo. Y siguiendo en nuestro tema, la Inmaculada Concepción, estábamos diciendo que ciertamente cuando venimos al mundo, todos venimos infectados con la mancha del pecado original, esa mancha que nos vino a causa del pecado de Adán y Eva. Cualquiera me pudiera preguntar, hermana, pero el pecado lo cometió Adán y Eva, ¿por qué tenemos que pagar por él? Bueno, pues solemos siempre poner el ejemplo de un papá millonario muy rico, que así era Adán, ¿no? Adán tenía dones y privilegios que Dios le concedió muy grandes, de los que íbamos a participar todos sus hijos. Sin embargo, un papá millonario que en un juego de bar o lo que sea, pierda toda su fortuna, indudablemente que tendrá que someter, o bueno, somete a causa de esa ruina, lo mismo a sus hijos, ¿no? Los hijos también tendrán que participar de esa ruina. Si su papá antes fue un millonario, ahora tienen que contar con que el papá quedó en la ruina y por lo tanto son hijos de un papá que fracasó en los negocios, en el juego. Lo mismo Adán y Eva cuando perdieron esos dones con los que Dios los había enriquecido. Nos dejaron sin esa herencia y por eso nacemos pobres a nivel de la gracia. Nacemos hijos del pecado, lamentablemente, ¿no? Que eso se nos borra con el bautismo y aquí está bien la introducción y la cuñita para aconsejar a todos a bautizar prontamente a sus hijos. Recuerden que un niño cuando nace es criatura de Dios, pero cuando es bautizado se convierte en hijo de Dios y heredero de su reino. Perdimos la herencia de Adán y Eva, pero Jesucristo nos ganó una herencia mejor, la herencia de la vida eterna, la vida de Dios. Por eso, amigos, no podemos descuidar el bautismo de los pequeños niños. Y cuanto antes mejor, a muchos santos los bautizaban una hora después de nacer, un día o dos después de nacer, porque la idea es que prontamente recobremos la gracia. En el caso de la Santísima Virgen María, como dije antes, no fue así. La Virgen María, por un privilegio especial de Dios, vino al mundo sin mancha de pecado. Esto fue declarado el 8 de diciembre de 1854 por el sumo pontífice Pío IX. Él declara el dogma de fe de la Inmaculada Concepción con estas palabras. Declaramos, pronunciamos y definimos para honra de la Santa e Individua Trinidad, para decoro y ornamento de la Bienaventurada Virgen María, para exaltación de la fe católica y aumento de la religión cristiana, que la doctrina por la cual se juzga que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada libre de toda culpa original, ha sido revelada por Dios y, por tanto, debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. Esto lo dijo en la bula Inefabilis Deus. Y el Papa habla en esta bula de definición de la santidad y gracia de la Virgen, que no se concibe en modo alguno mayor después de Dios y nadie puede imaginar fuera de Dios. Y termina con estas palabras, nuestra boca está llena de gozo y nuestra lengua de júbilo, y damos humildísimas y grandísimas gracias a nuestro Señor Jesucristo, y siempre se las daremos por habernos concedido, aún sin merecerlo, el singular beneficio de ofrecer este honor, esta gloria y alabanza a su Santísima Madre. ¡Qué hermoso, amigos oyentes, saber que tenemos una Madre inmaculada, una mujer que venció al diablo, una mujer que aplastó la cabeza de la serpiente precisamente por esto! Porque el pecado no es otra cosa que aliarnos con el enemigo. Cada vez que cometemos un pecado, nos hacemos amigos del enemigo de Dios. Meditemos esto, vamos al tema musical y al regreso explicaremos un poco mejor esta expresión. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Seguimos entonces en nuestro espacio, con los ojos de María. Dice San Bernardo, Hijitos míos, esta es la escala de los pecadores, esta mi mayor confianza, esta toda la razón de mi esperanza. Solo por la gracia nos salvamos. Busquemos la gracia y busquémosla por María, porque lo que ella busca lo encuentra y nunca queda defraudada. Recordemos, amigos oyentes, que la Virgen Santísima nos trajo al autor de la gracia, a Jesucristo. Con estas expresiones no queremos enaltecer más de la cuenta a la Virgen, no, de ninguna manera. Sabemos perfectamente que el único digno de adoración es nuestro Dios y Señor. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero a la Virgen Santísima se le debe un culto supremamente mayor que al de todos los santos, porque es la madre de ese Dios con nosotros, de ese Dios por el que nos vino la salvación. Por lo tanto, y precisamente por eso, la Virgen María es inmaculada. Dice San Luis María de Griñón de Monfort, Oh María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Reina de los Corazones, yo, pecador infiel, te escojo hoy, en presencia de toda la Corte Celestial, por mi Madre y Señora. Te entrego y consagro con toda sumisión y amor, mi cuerpo, mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y todo el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, dejándote entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, en calidad de esclavo según tu beneplácito durante el tiempo y la eternidad. Fijémonos que esta consagración que hace San Luis María de Griñón de Monfort, en algunos aspectos se puede interpretar como lo que hizo Dios con la Virgen, en cuanto hombre me refiero. Jesús fue hijo de María, verdadero hijo de María, nació de ella, María Santísima lo tuvo durante nueve meses seguidos. ¿Cómo Dios iba a permitir que su hijo amado se reclinara y viviera nueve meses en una persona que tuvo pecado? No, no se concibe. María Santísima es bendita entre todas las mujeres y fue preservada de este pecado original. La hizo Dios inmaculada desde el primer instante de su concepción por la misión que debía desempeñar después, que era nada más y nada menos que ser madre del Mesías Redentor. Aquí dice San Luis María, Oh María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Reina de los Corazones, yo te escojo hoy como mi madre y señora. Pues también Dios eligió a esta madre. También Jesucristo pudo decir con toda certeza, yo te escojo por mi madre, te escojo por mi madre, esa madre que me va a dar de tomar el alimento, que me va a enseñar a caminar, que va a hacer todas las funciones de una madre. Qué pureza se requería para cuidar al Hijo de Dios. Indudablemente que así como nosotros cuando queremos poner una joya, no la vamos a poner en cualquier sitio, ¿verdad? Una joya no la vamos a dejar entre los excrementos, por ejemplo, de las vacas o de los caballos, ¿verdad? Las joyas se guardan en relicarios, se guardan en cofres, incluso de terciopelo, se procura que esas joyas estén bien guardadas en un ambiente adecuado a esa grandeza, a ese valor que tiene la joya. Pues la joya máxima, que es Dios mismo, que se iba a ser hombre, no podía ser guardada en un corazón que aunque sea por un instante hubiera tenido pecado. Y así es como la fiesta de la Inmaculada se celebraba ya en las iglesias orientales en el siglo VII, incluso antes de que se definiera el dogma, en Occidente. El testimonio escrito más antiguo parece ser el de Inglaterra en el siglo XI y en otras naciones de Europa en los siglos XII y XIII. Las imágenes de la Inmaculada más antiguas que se conservan son del siglo XIII. Por ejemplo, los franciscanos, en el Concilio General de Pisa en 1262, la establecen como fiesta para toda la orden. Los cartujos la establecen en 1333. La Santa Sede permitía celebrarla ya en el siglo XIII según el testimonio de Santo Tomás, pero no la incluye en su calendario hasta VI IV, que extiende la fiesta a toda la iglesia. El Concilio de Basilea, el 17 de septiembre de 1439, da un decreto favorable a la Inmaculada Concepción. Pablo V en 1617 también da como un reforzamiento a esta verdad que todo el mundo manifestaba, y él prohíbe enseñar públicamente la sentencia contraria. Así sucesivamente podríamos aquí multiplicar los testimonios de cómo la Virgen Santísima como Inmaculada era un concepto que todos los cristianos tenían muy arraigados en su corazón. Hasta que, bueno, el Papa, tío Nono, pues tuvo esa inspiración de Dios de declarar dogma de fe. Cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, con dogma de fe, está claro que todos debemos someternos a esa verdad de fe que se establece como una verdad revelada que no nos es posible contradecir porque ya Dios mismo está declarando y poniendo como si quien dice su sello, ¿no? Así que alegremosnos, amigos oyentes, y ya vamos al tema musical para el regreso, dar la última enseñanza y las tres Ave Marías terminar nuestro espacio en honra de la Inmaculada. Ya volvemos. Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los ojos de María. Bien, amigos, pues ya nos vamos despidiendo en este su espacio. Es muy importante que caigamos en la cuenta de lo importante que es encomendarnos a la Virgen Santísima. Si tú dices María, ella dice Dios. Qué bonito, ¿verdad? Porque como escribe también San Luis María Griñón de Monfort, no pensaréis jamás en María sin que María por vosotros piense en Dios. No alabaréis ni honraréis jamás a María sin que María alabe y honre a Dios. María es toda relativa a Dios, pues sólo existe con respecto a Él. Es el eco de Dios, ya que no dice ni repite otra cosa más que Dios. Si dices María, ella dice Dios. Qué bonito, ¿no? Cuando a veces alguien te diga, no, yo invoco directamente a Jesús, yo invoco directamente a Dios, yo no necesito de una intercesora, yo no necesito de María para acercarme a Dios. La verdad que eso es incomprensible, porque el invocar a María jamás, jamás nos va a alejar de Dios. Jamás. No lo malinterpretemos. No malinterpretemos la devoción mariana. Si nosotros a la Santísima Virgen le decimos, Madre Santísima, te quiero, ella automáticamente, ese te quiero, se lo da a Dios. Así como hizo en la visitación a su prima Santa Isabel, recuerdan, Santa Isabel le dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bienaventurada tú que has creído. Y esa alabanza que recibió la Virgen María, no se la apropia a ella, sino que enseguida vuelve su mirada al cielo, al firmamento, y comienza a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. Es decir, yo no soy grande por mí misma. Yo proclamo la gloria de Dios. Yo proclamo que Dios ha hecho obras grandes en mí, en esta pequeñita esclava. Y eso hará siempre que tú la invoques. Siempre que tú le dirijas una oración, María Santísima volverá su mirada a Dios Padre y la entregará a Él. Cada una de las tres personas divinas desea relacionarse con María. Dios Padre ha dado a su Hijo único al mundo solamente a través de María y desea hacernos hijos adoptivos suyos a través de María, hasta el fin del mundo. Dios Hijo se ha hecho hombre por nuestra salvación, pero en María y a través de María. Y desea formarse y, por decirlo así, encarnarse en cada uno de los miembros de su cuerpo místico a través de su querida madre. Dios Espíritu Santo ha comunicado a María, su fiel esposa, sus bienes inefables y desea formar en ella y a través de ella a sus elegidos. Por eso San Juan Pablo II nos enseñaba, al poner a la Madre de Cristo en relación con el misterio trinitario, Monfort me ayudó a comprender que la Virgen está integrada en el plan de salvación por voluntad del Padre, en cuanto que es Madre del Verbo Encarnado, concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Por eso no podemos excluir a la Madre del Señor de nuestra vida y si lo hacemos así, desobedecemos a la voluntad de la Trinidad. Por eso también decía el Papa Juan Pablo II, tan devoto de la Virgen, que se llamaba Totus Tus, María, doy infinitas gracias al Señor por haber experimentado en mi persona que la acogida de María en la vida, en Cristo y en el Espíritu, introduce al creyente en el corazón mismo del misterio trinitario. Por eso, amigos, les invito a que vivamos esa experiencia tan maravillosa, de consagrarnos a la Virgen, de experimentar que ella está con nosotros, de que si ella venció al enemigo, nos quiere asociar a su triunfo. Si ella es nuestra Madre y es inmaculada, quiere que nosotros, estando unidos a ella, también venzamos el pecado. Antes de ir a un segmento musical, les decía que al regresar hablaríamos de esto, no nos dio tiempo, pero de verdad que tenemos que meditar mucho en las consecuencias del pecado, lo que significa caer en pecado, significa tomar de la mano al enemigo, al diablo, imagínense, y caminar con él. Y si vivimos en pecado, estamos caminando al lado del enemigo infernal. No nos podemos quedar tranquilos hasta que salgamos del pecado, y eso hace la Virgen. Nos conduce hacia pastos fértiles, hacia fuentes tranquilas, y nos alimenta de su misma espiritualidad, que es la espiritualidad trinitaria. Por eso invoquemos a María y con ella aliémonos, en vez de aliarnos al enemigo, aliémonos a la Virgen Santísima que aplasta la cabeza de la serpiente. Vamos entonces con ella a terminar nuestro espacio rezando las tres Avemarías, pidiendo por todas las intenciones que nos han sido encomendadas. Tenemos una falla en el teléfono y no hemos podido leer algunos mensajes, pero vamos a tomar nota de todas las intenciones que nos van encomendando, y así les ponemos aquí en presencia del Santísimo. Pedimos por los hermanos privados de libertad, por las benditas almas del purgatorio, por todas las intenciones que tengan ustedes, amigos oyentes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues, como dice San Agustín, como Eva fue causa del pecado, María es causa de mérito, trae vida, cura, contrarresta y compensa. Quédense todos ustedes con esa bendición de la Madre Santísima. Celebremos el miércoles 8 de diciembre a nuestra Madre Inmaculada por lo alto. Recemos el rosario, confiemos en ella. Quienes deseen inscribirse al reinado de María, recuerden avisarnos para anotarles y que formen parte de la cadena de oración. Y ya nos despedimos, siendo ya la hora de partir. Así que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, la señora Zayda Cárdenas y quien habló para ustedes cordialmente, hermana Luz Miriam Giraldo. Dios y María Santísima les bendigan. Esperamos mañana su asistencia con los ojos de María de 1 a 2 de la tarde y el próximo lunes de 5 a 6. Hasta pronto. Con los ojos de María. María. Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María.